A ver chicos, parece increíble pero ya tenemos un año sin GTA V Online en Playstation 3 y en 360 Y es que para el año pasado, más o menos para estas mismas fechas, exactamente el 16 de diciembre Se iba a realizar el cierre oficial de los servidores para este GTA V Online Es decir, el GTA de la séptima generación para 360 y Playstation 3 Cosa que ya se sabía días antes, semanas antes y que ya todo el mundo estaba como que programado Y ya había imaginado pues que tenía que jugar esos últimos minutos, esos últimos tiempos Porque ya esto no iba a funcionar jamás Esto también fue algo que cayó como un baldado de agua fría para toda una comunidad de Playstation 3 y también la 360 Porque si bien sabemos que ya esta consola salió hace mucho tiempo Y que este era uno de los juegos más épicos que podía disfrutar aún en esta consola Porque si bien el GTA V me ha marcado a una generación completa Ha marcado a muchos por su historia, por la calidad de juego que es Y es que al fin y al cabo tener este juego en nuestra consola era algo muy épico Había gente que solo incluso jugaba a este juego o quería comprar una Playstation 3 o una 360 Simplemente por jugar este título Aquí no hace falta mostrar ni siquiera un gameplay o no hace falta mostrar como es el juego Porque creo que ya lo conoces por su historia, porque sé que ya lo conoces, sé que ya lo identificas Pero sí que hay gente que es muy fan de este juego, sí que hay gente muy fan de este grandioso título Pero que se desilusionaron una vez, supieron que ya iban a cerrar De que ya no se iba a poder jugar en la séptima generación en línea y todo eso Pues también hay que decir de que aunque este juego era básicamente el mismo para otras consolas más nuevas Sí que el online no era muy 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 idéntico, o sea, sí que tenía sus diferencias Más aprovechable en las nuevas consolas que en esta de Playstation 3 y 360 Pero aún así conservaba ese carisma, ese entusiasmo que pues se caracterizó Este online que a muchos les gustó, muchos quedaron enamorados, encantados con esto Y pues bueno, de un momento a otro, pum, lo cierran También era importante saber, y esto es algo normal en todas las consolas Es que a medida que va pasando el tiempo, hay algunos servidores que van cerrando online Y eso era de esperarse en esta consola porque ya tiene bastante tiempo en el mercado Y obviamente ya las compañías no se lucran como deben ser con estos juegos Y pues bueno, le queda más fácil cerrarlo Pero bien, el GTA IV sigue funcionando todavía online a pleno 2022 Y muchos tienen esa queja, tienen esa incógnita O tienen esa espina clavada en el corazón por el hecho de que funcione el GTA IV Y el GTA V que es más nuevo pues puede funcionar Pues para esto hay una sencilla respuesta Y es que el GTA V en consolas nuevas con Playstation 4, Playstation 5, PC y la familia de Microsoft Pues tiene un público bastante amplio Tiene un público en donde se puede lucrar bastante la compañía Pues ya no le conviene tener activo uno de Playstation 3 Y pues deciden cortar como ese cable Deciden cortar esa señal Con la intención casi que obligando a los viejos usuarios de Playstation 3 y 360 A que compren por lo menos una consola más nuevecita Como es el Playstation 4 o una Xbox One O en su caso un PC Pero bueno, esto es algo que también a muchos les pasó O les da igual No armaron ningún escándalo por el cierre de esto Pero lo que sí es importante saber Lo que sí es importante decir Es que por el hecho de que cierren estos grandes títulos Estos grandes juegos A medida que van pasando estos meses, estos años Pues ya se van encerrando nuevos juegos importantes para el Playstation 3 Y que de un momento a otro Sí que se van a pagar absolutamente todos los servicios online de esta consola Y sí que vamos a estar casi que obligados A adquirir una consola un poquito más nueva Si es que de juegos online se trata Si es de que juegos online queremos disfrutar Así que mi hermano, pues bien Esto es lo que ha pasado Y lo que tenemos un año después del GTA V Así que mi hermano, pues bien Es importante que la nueva campaña Los juegues sin ningún problema No tienes dificultad por esto Pero bueno Todo esto va en relación al online Así que chicos Ya no te quito más nada de tu tiempo Si no conoces el canal Yo te invito a que lo revises Que lo mires Que lo observes Y que si algo te sirve Si algo te gusta Te quedes aquí Porque si tienes una Playstation 3 O tienes una Playstation 4 Este es tu canal Así que hermano Vamos hasta la próxima Bye bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Nos vemos chicos Bye bye Bueno mi hermanito Esto es lo que hay Nos vemos Bye 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 bye